Me puse a colgarle un letrero a la casa mil letrera que te di En el solo dice se vende porque ya quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado, llegó el comprador a mi lado, venía dispuesto a andar Le dije la venda barata porque en ella me daño la ingrata Que no sufro nunca, mi amor apreció Y que su mirada reflejaba miedo, no le dije nada, se guardó el letrero Yo la pelea buena, yo dije decía, igual que la mía, igual que la mía Y nada la quiero Apenas lo había colgado, llegó el comprador a mi lado, venía dispuesto a andar Le dije la venda barata porque en ella me daño la ingrata Que no sufro nunca, mi amor apreció Y que su mirada reflejaba miedo, no le dijo nada, se guardó el dinero Yo la pelea buena, oí que decía, igual que la mía, igual que la mía Ni nada, no le dijo nada, ni nada, no le dijo nada Oí, no se toman orteñitos que no pasan la boda, no te arrastran, 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 no te arrastran El viejito colorado, ayer yo la vi llorando, en las cubres del Miami Y rojo, y rojo, que no se toman, que volvieras un gritón Música Vuela palomita buena, vuela por esa frantera Y hay que estar esperando, aunque de dolor me fuera Curruco, curruco, me encanta el palomito Curruco, curruco, que volverás un delito Música Vuela palomita buena, vuela por esa frantera Música Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Curruco, curruco, me encanta el palomito Curruco, curruco, que volverás un delito Música Vuela palomita buena, vuela por esa frantera